Arranca en 3, 2, 1, tiempo Tus cerebros solo los usan de accesorios Te juro que te estoy presentando un pelorio Bienvenido, hoy vas a flachar de insomnio Por no soportar que te avergüence yo en este episodio Pero rállate, compa, caca, yo puedo fluir Te lo puedo demostrar y te voy a poner un fin Que tenés insomnio, lo que vos decís en fin No me interesa, compa, porque acá yo te pongo a dormir Me pones que a dormir y luego me despierto Y cuando me despierto encuerpo a tu cuerpo Estoy del piso, ya estás más que muerto He vuelto, tu futuro es demasiado incierto Ya te maté hace rato, ahora solamente me divierto Nada que ver, me juzgas por mi insomnio Pero eso es de caretas Y el insomnio es el producto de mis letras Que te desconciertan, son rimas expertas En serio, tus rimas no pueden estar despiertas Y que el insomnio es el producto de tus letras Suena crema, pero luego despertaste Y viste que tus letras no son buenas El destino que te quema es tu problema Es como te improviso y luego te escupo candela Ey, pero que la voy a hacer corta Que no son buenas Como si tus criterios a mí me importan Este realmente no me soporta Que se piensa que es muy bueno Yo le pongo un freno y paso de ronda Una vez a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Arranca el último que terminó La réplica también es con temática La temática es Internet Internet El T2 Pulió tiempo Voy a hacer que flashe Me jato de los detalles Que pensas que sos bueno Pero voy a hacer que falles Que flashes Ok, no la flashe El que pulió su rap con internet Y el que lo pulió en la calle No lo pulió en la calle No sé qué hablas Que descalzo, gente No doy cuenta que me sigo en Internet Si me intercede No es del Internet Pero en el tiro internet Luego veo que el traje Lo atapé yo entre mis redes Entre tus redes Nada que ver Si yo no estoy ahí No soy como vos, my friend Tengo mi nivel Y tengo clase Vos te adaptás al Internet Por eso te adaptaste bien a la base Sí No me adaptaste bien a la base Me complace Decirte que en realidad me complace Que tienes actitud, por favor Te mando para un ataúd Yo no soy del Internet No busco lo virtual Busco mi virtud Buscabas tu virtud Pero qué onda con tu mambo Y si mostrabas tu virtud No lo estás demostrando Porque en Internet Te la pasas practicando Pero en la calle No podés estar aplicando No lo estás aplicando Por eso no me escupes mierda Y yo se lo muestro a vos Porque se lo muestro a gente Que lo entienda Aprenda Y mi gusto muestra Que la confienda No soy del Internet Pero lo tuyo Lo pongo en la tienda A la cuenta de Tres Dos Uno Pasas